Hola, muy buenos días, buenas tardes, noches, dependiendo que ahora veas el video. Hoy les traigo la locación de los relevadores y sensores tanto del eclipse como del talón a petición de una persona que quiere saber dónde se ubica el relevador de la bomba de gasolina y el fusible también. Ok, es 2.0, también hay 2.4 en el eclipse. Es doble árbol de levas, ok. El manual de taller viene el eclipse y el talón, es el mismo manual de taller. Y aquí les dejo el diagrama del eclipse y del talón. Miren, él quiere saber todo lo referente a la energía de la bomba de combustible. Como pueden ver aquí, la tierra la toma del chasis, su cable negro. La energía viene de un negro con azul y es del relevador de la bomba de combustible. La energía la toma de este conector. Aquí no maneja fusible, viene de un conector directamente. Viene el conector este, el 4. Y aquí nos dice dónde está ubicado. Ok. Y aquí dice que el driver para analizar la bomba viene directamente de computadora, el pin 74. Del conector A107, ahí tienen que ver el pinout. Es un cable blanco con rojo. Blanco con raya roja. Sale de la computadora, es el que activa la bomba de combustible. Que a su vez, la bomba, el relevador de la bomba, se energiza la bobina del conector este, el 3. De ahí se energiza, de ahí toma el positivo. Y el negativo lo toma de la computadora. Bueno, ahora vamos a ver dónde se ubica. Ya nos dimos cuenta que no hay un fusible en sí para la bomba de combustible, para el relevador. Son conectores como pueden ver aquí. Y aquí nos dice dónde está ubicado. El C3. Y el C4. Ok, aquí nos dice dónde está ubicado. Y ahora vamos a ver el relevador. Miren, aquí está el relevador de la bomba de combustible, a un lado de la ACDR Lay. Van en el compacto, son cuatro relevadores. Va pegado a la carrocería, al chasis. Son cuatro relevadores. Es el cuarto, como pueden ver, es el de la bomba de combustible. Este que vemos aquí. Es el encargado de energizarla. La computadora es la que se encarga de prender la bomba. Y ya le mostré de dónde se energizan los positivos. El color del cableado también ya se los mostré. Bueno, él quiere saber dónde se ubica el relevador de la bomba de combustible. Es este. Está a un lado del ACDR Lay. Ok. A-S-D-R-L-A-Y. Y están, como pueden ver, aquí está el amortiguador. Están enfrente del amortiguador. Aquí parece que fuera el booster. Y aquí está la batería. Ok. Está enfrente de la batería y el amortiguador. Son cuatro, cuatro relevadores. El primero de, de adentro, hacia afuera. Bueno, aprovecho para seguirle mostrando las demás ubicaciones. De los relevadores. Por si el problema de ustedes es otro. Y ahí viene 2.0, 2.4. Ok. Y pues aquí vienen todas las ubicaciones. Ya nomás lo pausan y ven la locación del Relay que andan buscando. O del componente que andan buscando. Y eso sería todo. Espero sea de utilidad. No me gusta hacer el video muy largo. Solo se trataba de la ubicación de los relevadores y aprovechar para algunos componentes. Sería todo y muchas gracias.